Historia en Podcast es un proyecto de divulgación histórica que nació en el marco de pandemia para trabajar con estudiantes de nivel secundario. Actualmente se escucha en más de 60 países y lidera los principales rankings de podcast de historia y de educación. El contenido del proyecto está disponible en todo el mundo, en cualquier momento del día y de manera gratuita. Asimismo, si consideras hacer un aporte a nuestro proyecto, podes hacerlo siguiendo el link que se encuentra en la descripción de cada episodio. La idea es que si deseas realizar un apoyo al canal, podes hacerlo donando simbólicamente un cafecito, así entre comillas. Es decir, aportas el valor de un café para que nuestro canal crezca y de esta manera poder seguir ofreciéndoles el mejor contenido y con la mejor calidad. Si te pinta la idea, te lo super agradecemos y si no, estamos verdaderamente orgullosos de tenerte como oyente. Para más información, haces clic sobre el link que te dejamos en la descripción. Muchas gracias.